Si sos fanático de las pizzas, no te podes perder este video, te voy a enseñar 5 consejitos para que te queden espectacular, mira. Primero calculamos una buena cantidad de queso mozzarella, puede ir de 150 gramos hasta 700, dependiendo del tamaño de la masa. Segundo, el queso mozzarella de latios barrasa no puede faltar y mi cuñada me dio un consejito de cortar en cubos el queso mozzarella y condimentarlo con un poco de aje molido, orégano, aceite de oliva y dejarlo reposar. Dice que complementa el sabor un montonazo. Tercero, agregarle un topping a algún sabor por encima, puede ser tomatitos cherry salteados, hojas de albahaca, salchicha, jamón, algún pimiento asado, todo va a quedar súper rico y no sabes, te complementa un montonazo. La salsa, la salsa puedes hacerla frío o caliente, pero a mí me gusta más caliente porque le puedes agregar condimentos que complementen con el sabor. Una vez que tenés la salsa lista, que es un cucharón a prots, pones el quesito, lo llevamos al horno y mira cómo queda esta maravilla. Pero aún hay más. Si bien quedó hermosísimo fundido con el queso mozzarella de latios barrasa, le vamos a poner los tomatitos cherry por encima y mira qué delicia. Llegó el momento de cortar, el momento de saber la verdad de la pizza. Y espero que les sirva estos truquitos que son hechos con muchísimo amor. No se olviden de guardar y compartir. Alta musa, por favor, una delicia. Buen provecho para todos.